Bienvenidos nuevamente. Seguimos adelante con el segundo panel de esta tarde, la hora de la tecnología. Y para ello voy a presentar a Elisa Peirano, analista de datos I+.D. de LACNIC, quien tendrá el rol de moderadora y presentará también a los panelistas. Así que, Elisa, te doy la bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sandra. Bueno, hola a todos y bienvenidos a la hora de la tecnología. Gracias por estar acá con nosotros en LACNIC 36. Tenemos varios temas muy interesantes para compartir con ustedes. Primero les quería comentar sobre la hora de la tecnología, que es un espacio en que el staff de LACNIC comparte algunos proyectos e iniciativas de investigación en tecnología que consideramos pueden ser de interés para la comunidad. Bueno, durante toda la sesión van a poder hacer sus consultas en el panel de preguntas y respuestas y al final vamos a tratar de responder todas las preguntas que podamos. Damos comienzo con una presentación a cargo de Guillermo Sicileo, que es el líder de investigación y desarrollo en infraestructura de Internet. Guillermo nos va a comentar sobre la importancia de algunos servidores de nombre que son parte de la infraestructura de Internet de la región y qué datos podemos obtener de ellos. Adelante, Guillermo. Bueno, gracias, Eli. Vamos a tratar de... Bueno, como todos sabemos, el DNS es una parte vital de Internet. Esto ya lo hemos hablado bastante. ¿Qué tipo de información tiene el DNS? Dice que tenemos por un lado las consultas directas para obtener una dirección IP a partir de un nombre, pero también las consultas reversas que se realizan sobre las zonas sin adres ARPA e IP6 ARPA para obtener un nombre a partir de una dirección IP. ¿Cómo podemos analizar cómo se comporta esta infraestructura? La información del DNS está distribuida, es un buen ejemplo, una base de datos distribuida a nivel global. El DNS tiene distintos elementos que son los resolvers, que es lo que tiene cada cliente para resolver nombres. Entonces, los DNS recursivos y los DNS autoritativos, por ejemplo. Dentro de esta estructura hay algunos servicios que son más destacables, como por ejemplo los servidores raíz, que son la raíz del DNS, los que resuelven por la zona raíz. Los servidores que llevan las zonas de los STLDs o los GTLDs, pero por ejemplo, en nuestra región nos interesa saber cómo están los servidores que llevan las zonas autoritativas de los dominios de país. Y luego también hay servidores recursivos públicos que son muy utilizados. Estas son algunas partes en las que podemos dividir la arquitectura del DNS. Y sobre lo que les quiero contar, más que nada esta es una introducción, pero lo que quiero mostrarles es qué información estamos tomando de estos datos. Entonces, por ejemplo, tenemos un sitio que está haciendo mediciones a los root servers. Es un sitio interactivo desde el cual pueden ver distintos datos. Acá les traje algunos gráficos, pero lo pueden mirar acá en este link. Son los tiempos de respuesta hacia cada root server desde los distintos países y desde la región. Entonces, se puede ver, por ejemplo, cómo van mejorando los tiempos de acceso desde cada uno de sus países y dependiendo del root server. Por ejemplo, se determinan los promedios y medianas de tiempo de respuesta para cada root server o desde cada país a cada root server. Esto está basado en un estudio que hicimos con Hugo Salgado, creo que el anteaño o el año pasado. Y ya está el sitio interactivo, lo pueden ver. Esto es una parte, pero además de la zona raíz, ¿qué otras zonas son de interés? El otro día hubo una presentación parecida sobre estos temas que hizo Salvador del punto de intercambio de tráfico de Perú. Que justamente tenía en cuenta estos temas también de cómo accedemos a los name servers. Él lo había hecho para Perú. Bueno, el sitio de los root servers está disponible para cualquier país, así que lo pueden ver. Pero además de la zona raíz, hay otros dominios de primer nivel, como los TLDs, Comorg, etcétera, que son importantes en la resolución de nombres. Y algunos de los root servers también proveen estas zonas, ya las llevan. Sobre esto no tenemos mucho control, pero sí, por ejemplo, sobre los dominios de país. Los principales países, digamos, los países de la región, la mayoría tiene o infraestructura servida propia de cada país o una nube de NICAS de algún proveedor. O en muchos casos están en la TLD, en la nube de NICAS que lleva a las zonas de muchos de los TLDs de la región. Y de esto ahora voy a mostrar cómo también estamos tomando datos. También las zonas reversas son importantes, como dijimos. Y la NIC tiene las zonas reversas que corresponden a los rangos reversos de los IPs de los miembros. Estas zonas son importantes porque cada vez que hay una conexión a un equipo o cualquier tipo de transacción, generalmente los servidores hacen consultas a esas zonas reversas para determinar cuál es el nombre asociado a la IP. Entonces, aunque parezca que no, hay una gran cantidad de tráfico hacia esas zonas. Y estas zonas también están en la nube de LAC-TLD y también estamos comenzando a desplegar copias NICAS de esta información. Entonces, bueno, la nube de LAC-TLD, tanto por las CSTLDs como por las zonas reversas, es de importancia. Hicimos un trabajo muy parecido al de los root servers, pero ahora midiendo los tiempos de acceso a los servidores de LAC-TLD. Estos tiempos de respuesta están tomados usando la sonda RIP-REATA, o sea, es una medición externa. Está medido desde afuera, no tiene nada que ver con algo de LAC-TLD, sino que es una medición que cualquiera puede hacer. Es como un ping a cada uno de los servidores, solo que está usando las zonas de RIP-REATLAS. Y en base a eso se puede hacer un mapa y un ranking de cuáles son los países que tienen mejores tiempos de respuesta y cuáles son los que están con tiempos de respuesta más lentas. Y bueno, ahí habrá que ver qué se puede hacer si ponernos de LAC-TLD, si es cuestiones de ruteo. Hay casos, por ejemplo, que tienen nodos, hay países que tienen nodos de LAC-TLD y sin embargo los tiempos de respuesta no son buenos y eso tiene que ver quizás con cómo están interconectados los operadores. Bueno, habría que estudiarlo más en detalle, pero por lo pronto esta información sobre cómo se llega a los root servers y a algunos de los CSTLDs está ahí. Otra información interesante que tenemos acerca de los name servers de los CSTLDs. Los CSTLDs, supongo que todos conocen el término, pero son los dominios superiores de cada país, ¿no? El .ar, .br, etc. ¿Están protegidos por ROAS? ¿Cuáles de esas redes están? Bueno, en el proyecto monitoreo FORT tenemos una parte que es de infraestructura crítica que trata de eso. Y entonces en esta parte podemos ver cuáles de las redes donde están alojados los servidores de nombre de los CSTLDs tienen, esas redes están protegidas por ROAS. Ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de Brasil podemos ver algunos de los servidores de nombre para Brasil son ADNS.br, DDNS.br y acá vemos que en este caso los anuncios que aparecen son todos válidos desde el punto de RPKI, vistas de RPKI, pero para el DDNS hay un anuncio que tiene origen y RPKI inválido, ¿no? Entonces este podría ser descartado, este anuncio en algunos casos. Seguramente aquí falta crear un ROAS o algo, ¿no? Pero bueno, esto lo pueden ver para otros países acá en este link, en el proyecto FORT. Además de eso, bueno, la gente del CECIRT, Graciela y Guillermo han hecho estudios sobre el tema de Open Resolvers en la región. Esto también les dejo ahí la información que hay, pero pueden contactarlos a ellos si quieren tener más información. Dos minutos, Chicha. Sí, ya termino. Bueno, la idea de esto es nada más que mostrar que algo estamos también viendo de los ROAS solvers, pero seguramente vamos a seguir investigando con esto. ¿Cuál es la idea de esta presentación? Básicamente es dejarles los links e invitarlos a revisar la información y ver los sitios mencionados, contactarse con nosotros por cualquier duda o por cualquier cosa que les parezca que no está bien. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Bueno, dijimos que los DNS son una parte muy importante, el DNS es un pilar de Internet, es una parte muy importante y lo que queremos es buscar de proveer herramientas a los operadores y a los investigadores para que puedan hacer, digamos, todos estos datos están a disposición por si quieren hacer mayores investigaciones y los operadores que puedan tomar decisiones informadas, por ejemplo, lo que comentábamos del tema del ruteo y demás y, bueno, por supuesto, tener un mejor entendimiento de la estabilidad y robustez del DNS. Bueno, eso es todo por este momento. Te paso la pelota, Eli. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Qué información tan interesante, ¿no? Y como mencionaste, los invitamos a todos a revisar los sitios que se mostraron para tener más información y que puedan aprovecharlo. Bueno, siguiendo, tenemos a Yasmín Suárez, que es la desarrolladora de software en LACNIC, y les va a contar cómo usar la API de registro para gestionar sus ROAS. La API de registro de LACNIC es una API basada en REST con autenticación a través de OAuth, que tiene como principal objetivo la gestión masiva de los recursos disponibles en la plataforma de LACNIC y que busca integrar los sistemas de los clientes con LACNIC para facilitar la gestión de los recursos asignados. Bueno, te dejo, Yasmín. Muchas gracias, Elisa. Bueno, para ver la gestión de los ROAS desde la API, vamos a estar utilizando la interfaz de Swagger. Primeramente, para solicitar acceso a la API, es necesario enviar un mail a hostmaster.lacnic.net con los siguientes datos. Hora ID, nombre de contacto, dirección de email del contacto y clave GPG para enviar cifrado el email con las credenciales de autenticación. La interfaz de Swagger está estructurada de la siguiente forma. En la parte superior cuenta con datos generales de la API, luego vendría el botón de autenticación y luego están listados cada uno de los servicios de la API. Antes de ejecutar cualquier servicio de la API, es necesario autenticarse. Para esto, es necesario el usuario y la contraseña, el client ID y el client secret y deben seleccionar cada uno de los scopes necesarios para cada uno de los scopes correspondientes a cada uno de los servicios de la API. Los servicios están agrupados por funcionalidades y están representados en diferentes colores, en dependencia del método HTTP que utilice el servicio. A simple vista, se puede ver del servicio el método HTTP, el endpoint del servicio y el nombre del servicio. Al desplegar un servicio, se puede apreciar una descripción general del servicio. Además, vendría la sección de parámetros, donde se encuentran listados cada uno de los datos necesarios para ejecutar este servicio. En la parte superior se encuentra el botón de Try It Out, el cual vamos a ejecutar para poder editar los servicios y probarlo. Y una vez editados los datos, solamente tendrían que dar en el botón Ejecutar. Luego vendría la sección de las respuestas, donde se listan posibles respuestas que podría dar este servicio. Algunos ejemplos serían 200 cuando se ejecuta correctamente, 400 cuando hay datos incorrectos, 401 si no está autorizado y 404 si no encuentra el elemento. Bueno, para la gestión de ROA contamos con cuatro servicios. El obtener ROA, crear ROA, editar ROA y revocar los ROAS. Primeramente, vamos a ver el obtener ROA. Para obtener la información de un ROA, contamos con tres parámetros diferentes. Se puede consultar por ACN, por ORID y por prefijo. Vamos a consultar entonces la información para el ACN, 28.000. Ejecutamos y nos devuelve código 200, pero nos devuelve el arreglo vacío, ya que para este ACN no se encuentra ningún ROA. Entonces, vamos a crear un ROA para este ACN. Seleccionamos el servicio de crear ROA. Ponemos los datos necesarios. Para crear un ROA necesitamos el ACN, un nombre de referencia, a este le vamos a llamar prueba demo, la fecha de validez inicial y final y los recursos. Vamos a estar utilizando el recurso 200.10.60.0 barra 24, con longitud máxima 24. Ejecutamos el servicio y nos devuelve respuesta 200 con respuesta 0 de RPKI. Quiere decir que se creó correctamente el ROA. Entonces, vamos a verificar si se creó el ROA para este prefijo. Consultamos entonces por el prefijo 200.10.60.0 barra 24 que utilizamos recientemente. Ejecutamos y nos devuelve entonces el ROA prueba demo que creamos recientemente. Vamos entonces a crear otro ROA con dos recursos para el mismo ACN. A este le vamos a llamar prueba 2. Ponemos nuevamente los datos necesarios. Ejecutamos y nos devuelve nuevamente el código 200. Entonces, verificamos para ese ACN 28.000 que cuente con estos dos ROAs. Ejecutamos. Y acá efectivamente nos muestra el ROA prueba demo y el ROA prueba 2 que creamos recientemente. También se pueden revocar los ROAs. Para revocar los ROAs necesitaríamos el número de serie del ROA. Por ejemplo, vamos a revocar el ROA prueba demo. Nos copiamos el número de serie. Seleccionamos el servicio de revocar ROA. Seleccionamos el botón de try it out. Ponemos el número de serie en la sección de parámetros y ejecutamos. Nos devuelve el código 200. Y entonces ahora pasamos a verificar que se haya eliminado correctamente este ROA. Consultamos de nuevo por el ACN 28.000. Y acá nos muestra que solamente para este ACN cuenta con el ROA prueba 2. Ya que el prueba demo lo eliminamos correctamente. Y bueno, de esta forma podemos gestionar los ROAs desde el API de registro de ACNIC. Se puede también probar los servicios utilizando CURB. Para esto copiaríamos el comando que aparece en la sección CURB. Y solamente tendrían que ejecutarlo en la terminal. Se pueden probar también los servicios utilizando Postman, pero para esto se necesitan unas configuraciones extras. Si quisieran probar desde Postman, pueden escribir a mi correo yasmín.acnip.net o a hostmaster.acnip.net. Y con mucho gusto los ayudamos. Y bueno, pasamos entonces a Adeli. Muchas gracias. Muy bueno, Yasmín. Súper claro. Muchas gracias. Aprovecho a recordarles que pueden hacer sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Y al final de todas las presentaciones vamos a ir leyendo todas las que el tiempo permita. Bueno, ahora seguimos con otra presentación de Guillermo Sicileo. En este caso sobre la interconexión local en la región de ACNIC. Como sabemos, BGP es el protocolo de ruteo que se utiliza para interconectar las redes en internet. Y si bien tenemos bastantes datos para analizar la información de ruteo a nivel global, ¿qué podemos saber acerca de las interconexiones locales dentro de los países? Nos cuenta ahora Guillermo. Bueno, gracias Eli. Efectivamente, lo que dice Eli es así. Tenemos mucha información sobre las tablas globales de internet, pero poca sobre las tablas locales o qué es lo que está pasando en las interconexiones a nivel de país. Entonces estamos tratando de trabajar en eso. Bueno, esto es un poco la misma introducción que en el otro. BGP es otro de los... Si hoy hablamos de DNS, BGP es otro de los pilares de internet. Y muchas de nuestras acciones en la ACNIC apuntan a fortalecer tanto el BGP como el DNS. Además, esto también lo hemos comentado en el tutorial de interconexión, internet está evolucionando de una arquitectura centralizada a una descentralizada, donde el contenido se desplaza hacia los bordes, hacia el edge. Y esto se ve también mejoras cuando tenemos a nivel... Mayor interconexión a nivel local porque el BGP resulta más estable y mejor performance. Tenemos menos latencia, bueno, mejor conectividad, conexiones más estables. Y acá los IXP son un actor muy relevante cuando hablamos de interconexión local. ¿Qué información contamos respecto de rutas en BGP? Bueno, hay varias iniciativas, como dijimos, de medición y colección de información global. ¿Qué colectan estas iniciativas? Bueno, dumps de tablas completas, o sea, volcados completos de tablas con una frecuencia diaria, generalmente tres veces por día. Uno puede encontrar la tabla global, vista desde distintos puntos del mundo. Y updates con frecuencia cada cinco minutos. Esto, por ejemplo, es lo que se usa en el proyecto Ford para hacer los análisis y reportes, los updates cada cinco minutos. Algunas de las iniciativas más conocidas de colectores globales de BGP son Roadviews, Ripper-Riss, PCH, Isolario. Bueno, estas están desde hace mucho, no voy a hablar de esto ahora. ¿Cuál es el problema o qué nos falta? Y son insuficientes para nuestra región. Si ustedes miran Roadviews, está muy enfocado en Estados Unidos, Ripper-Riss tienen mucha información sobre colectores globales. Que están en Europa o por lo menos en el hemisferio norte. Tenemos información de los XP de PCH, que tienen mucha información. No todos, pero sí hay buena información. Otro problema es que el formato de la información a veces no es uniforme. Por ejemplo, entre Ripper-Riss y PCH no usan el mismo tipo de información. En algunos casos no tenemos estos colectores y a veces hay que entrar por Telnet o HTTP. Bueno, y la visión de la información de Ruteo de la región es muy parcial. Como decía, a nivel global, esto lo tenemos y esto en realidad es parte de otras presentaciones que ya hemos mostrado, pero no quería dejar de mencionarlo. Acá tenemos este sitio que analiza, en base a los anuncios de las tablas globales de BGP, fundamentalmente de Ripper-Riss, bueno, muchas características de cómo está el estado de las tablas de ruteo en cada país. Pero mirando las tablas globales. Entonces, por ejemplo, bueno, acá dice la cantidad de prefijos IPv4 y IPv6, la longitud de los prefijos y la cantidad de prefijos, los sistemas autónomos, cuáles son de origen, de tránsito, de upstream, por cada país. Esto lo pueden encontrar acá y pueden encontrar más información. Como les dije, esto ya lo presentamos antes, está basado en un estudio de 2020. Y entonces, ¿qué podemos agregar o qué estamos haciendo ahora para tratar de mejorar esa información? Bueno, queremos desplegar colectores de BGP en los IXPs de la región. Y estamos haciendo eso. Y colaborando con proyectos similares a fin de mantener un formato único. El objetivo vuelve a ser lo mismo, proveer herramientas a los operadores e investigadores, facilitar la detección de problemas de ruteo. Si nosotros tenemos información de los IXPs y podemos lograr esa información en tiempo más cercano a real-time, podríamos usar otras herramientas que están diseñadas, como BGP Alerter, que ya ha presentado Máximo Candela más de una vez. Podríamos estar usando eso ya aplicado a los IXPs y no solo a las tablas globales. Bueno, tenemos información sobre, podemos contar con información sobre el tamaño de las tablas, los updates en tiempo real, visibilidad de prefijos, etc. Todo esto nos va a dar mejor entendimiento sobre el sistema de ruteo y la topología interna de la región. Acá hay un mapita donde están representados algunos de los colectores que fuimos poniendo y los que están de PCH, que también los estamos teniendo en cuenta. Esto ha sido parte de una iniciativa conjunta con la QX e Internet Society de instalar servicios en los IXPs, entre ellos variadores de RPKI, DNS, Reverso, Cloud Servers y también colectores BGP. Algunos datos que podemos ir mostrando, todavía no está esto publicado, pero podemos ver, por ejemplo, acá estamos tomando Cabase, Buenos Aires, el IXP de Costa Rica, CRICS y el IXP de Paraguay. Y podemos ver, por ejemplo, la cantidad de paths anunciados, prefijos originados en IPv4 y en IPv6 y sistemas autónomos de origen, por ejemplo. Acá pueden ver, bueno, obviamente Cabase es mucho más grande y tiene más antigüedad, pero pueden ver lo que cada IXP está recibiendo. También longitud promedio de prefijos y de paths anunciados. Esto tiene relevancia, por ejemplo, una de las cosas que podemos ver es si esto en IPv4 se acerca a barra 24 o si es más corto, acá puede haber diferencias entre IPv6, fíjense que, por ejemplo, los que están en Cabase lo tienden a ser de longitud más larga. La longitud del path length, digamos, la longitud del camino en BGP, en este caso Cabase también tiene un path length más largo. Sistemas autónomos de origen vistos en el IXP que son de otros países. Por ejemplo, en CRICS vemos que hay sistemas autónomos de Perú, de Brasil, de la región de Arín, de Ripe, de Uruguay, de Panamá, que se anuncian en el IXP. Bueno, en Cabase hay muchos de Brasil, también hay unos cuantos de Arín y de Ripe. Perdón, este de acá era XP, era Paraguay, y este es CRICS, el de acá abajo, donde tienen muchos de Arín, algunos de Ripe, y de Guatemala, Nicaragua, que hay otros países. Otra cosa que nos llamó la atención es, ¿se usa prepend en los IXP? Bueno, acá hay varios IXP, están Rosario, Neuquén, este es el de México, de Yucatán, este es CRICS, este es Pichile, Guatemala, Paraguay y Buenos Aires. Y bueno, acá vemos, por ejemplo, que sí que hay prepends, esta es la cantidad de prepends y la frecuencia. Entonces vemos que hay muchos que tienen tres prepends, o cuatro, cinco, incluso hay acá uno con 16. Bueno, es interesante esto porque nos da una información sobre cómo se están haciendo los anuncios a los IXP. Entonces, naturalmente uno tendería a pensar que no se hace prepends hacia el IXP porque uno quiere preferir el IXP, pero acá sí hay prepends. Y este es otro que es muy interesante, que es, ¿qué porcentaje de los sistemas autónomos de cada país se anuncian en el IXP? Y acá está, por ejemplo, acá tenemos Cabase, Buenos Aires. Acá tenemos lo que es la cantidad de sistemas autónomos que se anuncian al IXP y están en las tablas globales. Es un 76%. Esto está muy bien porque es la intersección entre los sistemas autónomos que están en el IXP y los sistemas autónomos que están solo en el colector global. Bueno, es un 70, más del 70% de los sistemas autónomos de ese país están ahí. Y en cuanto a prefijos, bueno, están acá los números, ¿no? Esto es para el PB4 y esto es para el PB6. Un 50% de los prefijos están anunciados en el IXP. CRIX también tiene una muy buena situación. Si bien tiene menos sistemas autónomos, en cuanto a prefijos y PB4, un 70% están anunciados. En el PB6 no, hay un 60% de prefijos que solo están anunciados globalmente. Y bueno, en Paraguay quizás es de los más nuevos, entonces tiene que mejorar un poco estos números porque acá sí el número de sistemas autónomos que se anuncian en el IXP es menor. Y bueno, en el caso de IPv6 pareciera ser un problema recurrente que en muchos lados está peor que IPv4, ¿no? Bueno, nada más. Lo mismo que antes, los invitamos a revisar la información y los sitios mencionados. Contáctense con nosotros si quieren hacer peering con el colector que tenemos de Ripe, Multihop. Si quieren desplegar un colector en un IXP, un colector BGP. Si quieren desplegar otros servicios para IXP, que es lo que estamos haciendo con LuckyX e Internet Society. Y bueno, esto ya lo mencioné, así que nada más. Les agradezco y le doy de nuevo la palabra a Eli. Excelente, gracias. Muy informativo y muy útil. Y de nuevo los animamos a revisar la información presentada y a contactarse con Guillermo cualquier duda que puedan tener o hacer las preguntas por acá. Bueno, muy bien, estamos llegando al final de la hora y queda aún la presentación de Guillermo Pereira. Guillermo es analista de seguridad en el CECIRT de la CNIC y va a mostrar un adelanto de un estudio llevado a cabo por el CECIRT acerca de protocolos de Internet abiertos en la región que son susceptibles a ser usados en ataques de denegación de servicio. Te doy la palabra, Guillermo. Bueno, gracias Eli, gracias a todos los que están presentes. Dentro de los proyectos que lleva el CECIRT como medida proactiva, decidimos hacer este estudio. Ahora les voy a dar un adelanto del estudio que vamos a presentar más adelante. Es un estudio, como dijiste tú, de protocolos que posibilitan ataques de denegación de servicio en la región. Es un proyecto en conjunto entre el CECIRT del ACNIC y el CECIRT del CERT UNLP de la Universidad Nacional de La Plata. Como mencionaba Guillermo Sicileo en la anterior presentación, en la otra, el año pasado presentamos el proyecto de solo protocolos Open Resolvers DNS que resuelven consultas recursivas, arbitrarias, desde cualquier IP. Y este año decidimos ampliar los protocolos a algunos protocolos que amplifican más los ataques. Bueno, les voy a comentar un poco de los ataques de amplificación, los protocolos que elegimos para tratar de mitigar, un poco de lo que hicimos durante el proyecto y algunos resultados preliminares. Bueno, los ataques de denegación de servicio en general, lo que intentan es vulnerar la disponibilidad del sistema o dejarla más lenta, por ejemplo. Si queremos entrar a una página web y no está disponible o está más lenta de lo común, dificulta eso el acceso, ¿no? Eso no sería bueno para la seguridad de la información. Es lo que intentan hacer los atacantes. Y hay, como se mencionó ayer, en la última charla de ayer, que estuvo buena, que les recomiendo verla, de ataques de denegación de servicio del año pasado. Hay muchos vectores de ataques que se utilizan y entre ellos están los que se utilizan, que son protocolos que están abiertos en internet y amplifican la respuesta. Cuando nosotros realizamos la consulta al protocolo, estos amplifican la respuesta con un montón de información. Y es así como se ve en el gráfico que les estoy mostrando. Supongamos que el atacante tiene control de varias máquinas, que son bot o botnets, red de sistemas vulnerados. Este ejemplo es para Open Resolver, pero la idea es la misma para los demás protocolos que les voy a comentar. La máquina cambia la IP de origen por la IP de la víctima. Es un spoofing de la IP. Realiza la consulta al Open Resolver o al protocolo abierto que amplifique la respuesta y la víctima se ve afectada. Hay muchos protocolos que amplifican respuesta y que están abiertos en internet. Acá les dejo una lista, pero los que elegimos durante el estudio encontramos que hay algunos de ellos que están muy presentes en la región. Y elegimos DNS, volvimos a elegir DNS, Open Resolvers. NTP, NTP lo dividimos en dos, tiene dos comandos que pueden ejecutarse. Uno amplifica la respuesta más que el otro. NTP Monitor y NTP Version. Uno para saber la versión y otro para monitorear que esté levantado el servidor. Elegimos también SSDP, que es uno de los que está más abierto. El DNS y SSDP son los protocolos que más están presentes en la región. Y el otro que elegimos es Chargen, que tiene una amplificación de 358 veces la respuesta original. Les dejo el link para que bichen la tabla. Para que miren. Bueno, el objetivo del proyecto es igual que en los proyectos que tenemos en el CECIR, de mejorar los niveles de seguridad de los sistemas que utilizan los recursos IP de la región del ACNIC. Y de esta forma colaborar con la estabilidad y resiliencia de Internet, minimizando los posibles usos de los mismos, en este caso, en ataques de denegación de servicio. Algunas acciones realizadas. Primero, lo que hicimos fue identificar los sistemas que exponen estos protocolos. y luego alertar a los afectados. No solo alertar para que lo corrijan, como obligándolos a corregirlos, sino la idea era, en conjunto, encontrar una solución, ya que tanto del CERT de La Plata como del CERT de CECIR de LACNIC, tenemos la experiencia de cerrar estos protocolos. Y esa era la idea, en conjunto, brindarles nuestra experiencia, la experiencia que tenemos, que sabemos cómo lo corrigen los demás operadores. y hicimos varias charlas, tuvimos varias charlas en conjunto, con algunos intercambiamos correos, y la verdad que tuvimos una buena aceptación sobre esto. Algunas estadísticas que observamos, observamos que la gran cantidad de estos protocolos abiertos se concentran en pocas organizaciones, y de esta forma es como elegimos las organizaciones para contactarnos. Por ejemplo, el CCDP, el 50% está concentrada en una sola organización. El NTP version está en ocho organizaciones. Intentamos también elegir países. Hay algunas de esas organizaciones que están en el mismo país. Intentamos también expandirnos a más países para tener más presencia en el proyecto. NTP Monitor están en tres organizaciones, más o menos está el 60% concentrada en esas tres organizaciones, así que intentamos contactar con esas organizaciones. DNS es más uniforme, la presencia de los Open Resolvers, así que elegimos un top 5 de organizaciones para trabajar en conjunto. Y Charging también lo mismo, elegimos cinco organizaciones. Y esta es la que más pudimos corregir. Intercambiando correos, pudimos lograr que se elimine la organización que estaba presente en Chile. Y para esto hay un montón de estadísticas públicas. Yo voy a mostrar solo las de Shadow Server, que se pueden ver que hay miles de IPS con Open Resolvers que los atacantes podrían utilizar para ejecutar sus ataques. En el CCDP hay algunos países que estamos tratando de que salgan de este top 20, por ejemplo. Y este es el antes y el después de lo que les decía del protocolo Charging. El Charging es un protocolo para generar caracteres, para ver que las conexiones estén bien. Entonces, le haces la consulta al protocolo y el protocolo te da un montón de caracteres random. A veces es el abecedario, números. Y por eso genera una gran respuesta. Antes del 28, vemos abajo que estaba Chile y después del 28 logramos que desaparezca, así como les dije, intercambiando correos con la organización. Bueno, los pasos a futuro, vamos a publicar este proyecto y vamos a hacer un webinar con los que estén interesados para ver si lo desean, si estén interesados en salir de estas estadísticas, se presentan a este webinar y vamos a ayudarlos. Nos escriben a asesirta.com cualquier consulta, si quieren saber si están en alguno de estos listados. Y bueno, gracias. Buenísimo. Gracias, Guillermo. Tenemos algunos minutos para preguntas. En el panel no hay, pero los animamos ahora a aprovechar que están acá los speakers. Si quieren hacer alguna consulta. En el chat, César Augusto Camacho había escrito ¿puedes pasarnos el link de los DNS? Chicho, en tu primera presentación. Todas las presentaciones las pueden encontrar en la página de la CNIC, pero capaz que podemos pasar algún link ahora. Sí, pasemos el de la página directamente porque así lo encuentran ahí y ya están ahí las presentaciones. Ahora los pasamos. Genial. Ahí les paso entonces directo a la hora de la tecnología donde están las cuatro presentaciones. Ahí va, gracias. Y bueno, que se animen a entrar a revisar la información. Sí, ahí va. Que presentaron. Muy buena a todos. Y bueno, entonces, este... Ahí tenés una. Ahí tengo una, bien. Andrés Pugaco, perdón la pronunciación del apellido, dice, Chicho, recién vi tu presentación y me quedaron un par de dudas. El estudio de K-Base, ¿lo hiciste sobre qué base de prefijos? En el caso de K-Base, lo que utilizamos fue el colector de PCH que hay, que es el único que tenemos de información ahí sobre K-Base. Y los prefijos está basado en el estudio que hicimos sobre las tablas de BGP globales clasificadas. O sea, el año pasado hicimos eso, que es lo que está en el sitio BGP-LAC, BGP-LAC, que es por cada país cuántos prefijos se anuncian y cuáles son y qué sistemas autónomos y demás a nivel global. Y eso contrastado con lo que se ve en el servidor, en el root server de PCH, no, no, en el servidor de PCH que está conectado a K-Base. Entonces, la intersección entre lo que es la tabla global y lo que es la tabla local de K-Base nos da, bueno, los sistemas autónomos que están en los dos lados, los que están solo en K-Base y los que están en el global, por ejemplo. Eso, o los prefijos, ¿no? En algunos de los de los IXP lo hicimos sobre colectores nuestros y en otros sobre los de K-Base. Bárbaro. Bueno, a ver, una pregunta más. Ahora sí. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por haber compartido este espacio con nosotros. Espero que lo hayan encontrado útil y le doy la palabra entonces a mi colega Sandra para el cierre de esta sesión. Gracias. Gracias.